El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viajará a España entre los próximos 9 y 11 de julio, según acaba de anunciar la Casa Blanca. La visita, aplazada hasta ahora por el impas político creado en España tras las elecciones del pasado diciembre, se realizará después de que Obama participe en Varsovia, entre los días 7 y el 9 de julio, en la cumbre de la OTAN. La visita de Obama, que se estrenará en viaje oficial a España, es la primera de un presidente estadounidense en 15 años, lo que supone un importante paso adelante en la relación entre los dos países, según explicó en un comunicado el embajador de Estados Unidos en España, James Costos. El último líder norteamericano en visitar nuestro país fue George Bush, en junio de 2001, durante el mandato de José María Aznar. Por su parte, durante la presidencia de José Luis Fapatero, ningún mandatario estadounidense viajó a España. Esta visita es un reconocimiento a la cooperación cada vez más estrecha entre ambos países en una amplia gama de temas. Es fruto también de una serie de reuniones en los últimos dos años y medio, explicó convencido de que ayudará a reforzar aún más nuestras ya de por sí fuertes relaciones bilaterales. De acuerdo con el anuncio de la Casa Blanca, el desplazamiento a España, al que califican estas fuentes como un importante aliado del OTAN, permitirá subrayar la sólida cooperación en seguridad, la fuerte relación política y económica y la antigua amistad entre ambos pueblos. En su agenda, Obama tiene previstos encuentros tanto con Felipe V como con el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Fuentes de Moncloa confirman la visita, pero afirman que aún no está definida la agenda que tendrá Obama durante su estancia. La esperada visita, que tendrá lugar pasados los comicios del 26 de junio, culminará toda una serie de visitas que en los últimos años han realizado tanto el rey como el jefe del ejecutivo a Estados Unidos.La idea de la visita a España tomó forma cuando el pasado septiembre el propio Obama se lo comunicó al rey Felipe V, en el encuentro que mantuvieron ambos en la Casa Blanca. Durante la posterior comparecencia ante los medios, en la que estuvo presente ABC, sentados ambos en los sillones del despacho Oval, el presidente norteamericano reiteró en varias ocasiones que había transmitido su deseo al rey de visitar España, a poder ser durante su mandato. En el caso de que no pudiera ser, Obama aseguró que la familia visitaría España posteriormente. Quinta y última cumbre de Obama. La escala española de Obama tendrá lugar, de hecho, tras una cumbre de países de la alianza que llevará al mandatario norteamericano a Polonia. Será la quinta y última cumbre de Obama con los líderes de la alianza, toda vez que en enero abandonará la Casa Blanca. La reunión supondrá una oportunidad para resaltar la solidaridad de la alianza, avanzar en los esfuerzos para fomentar la seguridad de los países del este y del sur de la OTAN. Obama aprovechará también para reunirse con el presidente polaco, así como los responsables de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, y en Claude Juncker y Donald Tusk, respectivamente. La presidencia norteamericana ha avanzado que Obama discutirá con Juncker y Tusk la cooperación trasatlántica.